Hola a todos, hoy vamos a cocinar 4 comidas sanas. Empezamos con la ensalada ligera de garbanzos. Utilizaremos medio bote de garbanzos cocidos que son 200 gramos, medio aguacate, tomate, pimiento verde rojo, pepino, atún en lata sin aceite, cebolla, ajo y medio limón, pimienta negra, sal, aceite, mostaza la antigua que lleva la textura granulada. El medio bote de garbanzos lo aclaramos un poco con agua, lo escurrimos y lo echamos en un plato. A continuación cortamos el pepino y lo vamos echando encima de los garbanzos. El siguiente es el pimiento rojo. Todo cortadito, picadito. A continuación el pimiento verde. Es una ensalada muy rica, muy saciante y tiene mucha proteína y nutrientes sanos. Vale, el tomate vamos a utilizar solamente la mitad de tomate. Porque mi tomate es bastante grande, así que voy a utilizar solo mitad. Cortamos también el aguacate, la cebolla y falta el atún. Al atún vamos a quitarle el caldito ese. Lo echamos todo en nuestro plato. Y a continuación vamos a hacer el aliño. Escurrimos bien el medio limón para el aliño. Echamos dos cucharas de aceite de oliva virgen. También sal. Bastante sal. Y una cucharilla de mostaza con la textura granulada. Mostaza la antigua. Falta picar el ajo y echarlo también en el aliño. Vale. Lo mezclamos todo, todo bien. Y lo dejamos dos minutos. Una vez que lo tengamos, vamos a echarlo todo a nuestra ensalada. Y vamos a removerlo bien. Pues aquí tiene un plato sabroso, nutritivo y muy sano. Esta ensalada, la proporción de esta ensalada es para dos personas. Esta es una idea para su comida. Con mucha proteína de origen vegetal. Con fibra, potasio y muchas vitaminas. Nuestro siguiente plato es bolsa con pollo y verdura al horno. Vamos a necesitar la bolsa para el horno. La pechuga que ya la tenemos hervida. La tengo en el frigo. Pimiento rojo, pimiento verde, champiñones y brócoli. También cúrcuma y la sal. Precalentamos el horno a 220 grados. Vamos a utilizar una cacerola donde vamos a poner todos los ingredientes. La pechuga de pollo ya la tengo hervida y la guardo en el frigorífico. La tengo hervida en agua, sal, pimenta negra y hoja de laurel. Cuando la necesito, la saco. Cortamos los trozos de pollo. Lo ponemos en la cacerola. A continuación, cortamos el champiñón. Los trocitos deben de ser del mismo tamaño todo. También cortamos el pimiento verde. Trocitos más grandecidos. Del tamaño del champiñón y del pollo. Y el pimiento rojo igual. Podéis utilizar la verdura que más os guste. Cuantas más verduras vais a utilizar en vuestra rutina alimentaria, será mejor. Las ramitas de brócoli, la sal y como especia vamos a utilizar cúrcuma. Echamos bastante cantidad. Es una especie que le da sabor potente a nuestro plato y muy colorido. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Le vamos a dar unas cuantas vueltas y ya lo podemos meter en el saco. Vamos con una espátula, vamos metiendo todos nuestros ingredientes. Ya tenemos el horno precalentado. Yo ya lo tengo más de 10 minutos. Y vamos añadiendo todas las verduras y la pechuga de pollo. Vale, aquí está nuestro saco. Repartimos un poco la mezcla dentro del saco. Y lo cerramos con el plástico. Lo metemos al horno a 35 minutos a 220 grados. Aquí está nuestro plato. Después de 35 minutos en el horno, sale un olor muy sabroso, despacito que quema. Aprovecho el caldo de la bolsa para echarlo encima de las verduras. Es un plato recomendable para toda la familia, muy sano y saciante y fácil de preparar. Siguiente plato son los rollitos con gambas y verduras. Para este plato voy a utilizar las tortillas de trigo. Teniendo en cuenta mi consumo calorífico por día, voy a utilizar solo dos tortillas. En una sartén con la superficie antiadherente, añadimos 100 gramos de gambas congeladas. Cortamos en láminas dos ajos y lo echaremos a la sartén también. Las gambas congeladas soltarán agua, así que le daremos unas vueltas hasta que el agua se evapore. Y una vez que ya no hay agua en la sartén, la apartamos. Medio calabacín lo vamos a cortar láminas para nuestros rollitos. Una vez que lo tengamos ya cortado finito, lo vamos a echar en una sartén con una cuchara de aceite. Vamos a saltear el calabacín en la sartén por las dos partes, un par de minutos por cada parte. Lo salteamos y lo retiramos. En la misma sartén vamos a limpiar el exceso de grasa y vamos a calentar un poco las tortillas de trigo. Así serán más calentitas y más moldeables. Vamos a rellenar nuestros rollitos con tiras de lechuga, con las gambas ya preparadas, con el calabacín rehogado. Y también vamos a utilizar brotes de ensalada china, que la compro ya directamente en el bote. Lo colocamos de tal forma para que nuestro rollito salga perfecto. Y vamos a formar nuestros rollitos con la ayuda de los palillos de madera. También otra forma para fijar nuestros rollitos es utilizar una lámina del tallo del ajo, si no os molesta el olor de ajo. Lo cortamos despacito y con la cuarta parte del tallo, con una lámina muy finita, lo vamos a atar. También hay en venta unas gomas alimentarias que la podéis utilizar. Y yo por ejemplo lo uso con los palillos de madera. Espero que os gusten los rollitos de gamba y verdura y que lo disfruten. La siguiente receta es salmón con verduras. Para esta receta vamos a necesitar una olla al vapor o un hervidor extensible. Echamos agua hasta el hervidor y lo ponemos a hervir mientras preparamos la verdura. Esta vez estoy utilizando pimiento rojo, brócoli, judía y guisante. Es un plato muy rápido y muy sabroso. Podéis utilizar cualquier verdura. Vamos a echar la verdura a hervir. Al vapor, le echamos un poco de sal. Y lo vamos a tapar. Mientras en una sartén antiadherente vamos a poner salmón. Para mi consumo calorínico diario, para la comida voy a utilizar 160 gramos de salmón. Y lo voy a echar en una sartén con superficie antiadherente sin aceite. El salmón es un pescado con su propia grasa que no le hace falta freírse en aceite. Le echamos un poco de sal y voy a echarle alguna especie. Pero esta vez voy a optar por el eneldo seco. Después de 2-3 minutos le voy a dar la vuelta. El salmón aporta mucha proteína, minerales, incluye potasio, vitamina B12, vitamina D. Os lo aconsejo en vuestra rutina alimentaria. Vamos a salar el salmón y también le vamos a echar el eneldo seco. Y vamos a taparlo y lo vamos a dejar un minuto más. Es un plato bastante rápido. Nuestra verdura ya está y el salmón también. Este es el plato rico y muy saludable. Espero que os guste estas recetas para vuestras comidas. Adiós a todos. Hasta la próxima.